A Dios tengo que darle yo las gracias por la felicidad que me ha brindado Al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado Tú y yo en Navidad, ¿es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé y en las noches soñé con alegría Que estuviera junto a mí porque la pascua sin ti Era tristeza y haya vuelto en Navidad Trayendo felicidad, mi dicha empieza Mi aguinaldo, mi canción, milagro de mi oración Tú y yo en Navidad A Dios tengo que darle yo las gracias por la felicidad que me ha brindado Al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado Tú y yo en Navidad, ¿es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé y en las noches soñé con alegría Que estuviera junto a mí porque la pascua sin ti era tristeza Y hoy hacia vuestras soñé con alegría Y hoy hacia vuestras soñé con alegría Y hoy ha vuelto en Navidad, cayendo felicidad